Haces chicos, muy buenos días, informando desde la isla Trinitaria en la cooperativa 4 de marzo. Familias que esperan una pronta reubicación porque se encuentran en una zona vulnerable, en una zona de peligro. Por ejemplo, Frecia, como está, muy buenos días. Cuéntenle un poquito a los evidentes, ¿dónde vive usted? ¿Cómo es ese sector? ¿Qué le gustaría a usted? Bueno, a mí me gustaría que me ubiquen. O sea, que si me dan otro lado, mejor. Y si me ubican, mejor también. Porque aquí, bueno, en todo caso, como ya lo vemos, evidenciamos un poco, no cuentan con los servicios básicos. No, no cuentan con los servicios básicos. Agua, luz, nada de eso, nada, nada, nada. ¿Y le gustaría entonces una reubicación? Claro. ¿Estar en un plan habitacional, seguro? Sí, seguro, sí. Espera eso, bueno. Un poquito complicado estar sin los servicios básicos. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, me comentaban ya que había una red del cantarillado. ¿Concluyó esta obra? Incompleta, porque solo más faltaron nada más. De ahí, lo que es cantarilla, agua potable, nunca nos pusieron. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Yo tengo ocho años. ¿Ocho años con ese mismo problema? Sí, solo nacieron en el alfalto. Nosotros no tenemos agua potable. ¿Y qué ocurre en temporada de invierno? ¿Un poco se dificulta aquí la movilización? Este año no sabemos cómo va a salir el invierno, pero hasta el año pasado la gente salía ignorada. Solo hicieron, cuando llegó el alcalde que nos prometió las escrituras, nos prometió agua potable y todo eso, solo maquillaron los callejones con asfalto, nada más. ¿Todavía no cuenta con esos documentos? No. Bueno, esto es un poco el ambiente que se vive aquí, precisamente en la cooperativa 4 de marzo en la isla Trinitaria. Una parte muy pequeña de toda la isla que aún no cuenta con los servicios básicos y, peor aún, no tiene las escrituras de sus viviendas. Más adelante, un nuevo informe. Más adelante, un nuevo informe.